Hola, bienvenidos al review de la cocina Cadiz Cuatro Hornillas. Si estás pensando en comprarte una o simplemente quieres ser un experto en artículos para el hogar, entonces quédate en este video porque Gran Hogar lo hace posible. Para empezar, podemos observar que en este modelo ya viene con su parrilla de hierro fundido, algo que es esencial si hablamos de durabilidad, porque las parrillas normalmente se suelen descarchar con el tiempo, creando un aspecto poco agradable al momento de cocinar. También podemos ver que sus quemadores están sellados para evitar que la comida derramada ingrese en ese espacio, manteniendo el interior limpio. Cuenta con un tablero de acero inoxidable y el acabado de esta cocina es en color gris. Sus perillas son de color negro más grandes y ergonómicas que modelos anteriores. Fácil de retirar para una limpieza más profunda. Su manija o agarradera es metálica, haciéndola más óptima para acceder a nuestro horno con facilidad. Como se pueden dar cuenta, esta cocina posee encendido electrónico, el mismo que solo necesita una conexión de 110 voltios y también tiene su respectiva luz en el horno. Con una tapa de vidrio templado, esta cocina luce fantástica. Todo su diseño va acompañado con el rendimiento que este electrodoméstico puede ofrecerte. Sencillamente increíble. Para que tenga conocimiento del espacio que esta cocina puede usar, Gran Hogar te lo detalla en la siguiente forma. Posee un alto de 94 centímetros, un ancho de 51 centímetros y una profundidad de 60 centímetros. En el apartado de su horno, el vidrio templado es más resistente que a modelos anteriores, por lo que nos ayudará a que se mantenga a temperaturas bajas para evitar quemaduras y su sistema de combustión proviene de una de las mejores empresas reconocidas a nivel mundial y la número uno en combustión llamada Cas Futura. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil, más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir esta cocina de la forma que tú desees y listo. Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos una presentación de algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!